Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy les traemos el resumen del volumen 12 parte 1, dando inicio al arco de los paladines del Reino Santo. Les recordamos que cada volumen abarcará dos partes para poder traerles un resumen más completo. Las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen y algunas de materiales extras, aunque aún no fue confirmado completamente, este volumen será adaptado en la próxima película de Overlord, que cronológicamente se ubicaría luego de la temporada 4. Esta película estaría adaptando los volúmenes 12 y 13 de la novela ligera, ya que se titula Arco del Reino Santo. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que lo disfruten mucho. Mi nombre es Etzio y sin mucho más que decir, comencemos. El Reino Santo de Roble era una nación que ocupaba la península al suroeste del Reino de Restais. Era un país altamente religioso, gobernado por una reina santa que podía utilizar magia divina y que estaba estrechamente afiliada con los templos. Sin embargo, no eran tan religiosos como la teocracia Slain. Había dos características especiales sobre la geografía del Reino Santo. La primera era que su tierra estaba dividida en norte y sur por el mar, pero las mitades no estaban completamente separadas. Más bien, había una gigantesca bahía entre ellas, 40 kilómetros de largo y 200 de ancho, que hacía que su geografía pareciera una U horizontal. Y así, algunas personas los llamaron los Reinos Santos Norte y Sur. Luego, había otra característica. La entrada a la península tenía una gran muralla de más de 100 kilómetros de largo. Fue construida para soportar las invasiones de las tribus semi-humanas masivas que ocupaban las colinas al este del Reino Santo entre ellos y la Teocracia. La mayoría de los semi-humanos tenían cuerpos más poderosos que los humanos y también había muchas razas dotadas naturalmente de habilidades mágicas. Y como si fuera poco, también poseían visión nocturna, lo que les daba una gran ventaja sobre los humanos. Por lo tanto, el Reino Santo eligió solidificar su defensa con una enorme muralla. De todos modos, la muralla construida poseía algunos problemas. Ya que pretendían mantenerla funcionando a toda hora, requerían de una gran cantidad de mano de obra permanente en el lugar, por lo que era necesario colocar una cantidad apropiada de hombres para defender la muralla ante un ataque sorpresivo. En la historia del Reino Santo, después de la construcción de la gran muralla, la invasión más grave de sus tierras tuvo lugar en medio de la lluvia larga, llevado a cabo por una especie de semi-humanos llamados Eshrash. Los Eshrash escalaron la muralla y se dirigieron hacia el oeste, arrasando con las aldeas. Incluso, hasta el presente, aún hay rumores de que algunos Eshrash lograron sobrevivir y que se ocultan en algún lugar de la ciudad. Luego de colocar varios puntos de avanzada a lo largo de las paredes como puntos estratégicos, los semi-humanos no consiguieron penetrar la muralla otra vez. Sin embargo, para los líderes del Reino Santo, esto se había convertido en una obsesión. Incluso esa línea defensiva de fortalezas no podía tranquilizarlos. El Rey Santo de la época era un hombre prudente e incluso se había preparado para la eventualidad de la ruptura de la muralla, y su solución fue movilizar a toda la nación. Por esa razón, los ciudadanos del Reino Santo eran reclutados como una forma de servicio nacional. Mientras fueran adultos, todo ciudadano, varones y mujeres se convertirían en soldados y tendrían que pasar una cierta cantidad de tiempo siendo entrenados, después de lo cual serían asignados al servicio de vigilancia en la muralla. Un hombre de aspecto poderoso se paró con un pie en las almenas, mirando hacia la tierra al pie del monte occidental. El hombre dio la espalda a las colinas y miró a los hombres que lo rodeaban. Eran veteranos guerreros que confiaban en él y que lo habían seguido. Este guerrero, Orlando Campano, era un hombre bastante bajo en la jerarquía militar del Reino Santo al ser un simple cabo. Los rangos militares del Reino Santo, empezando por el más bajo, tenían el siguiente orden. Recluta, el soldado raso, el soldado de primera clase, el cabo, el sargento, el sargento de pelotón, etc. Sus soldados se referían a él como Sir, y por supuesto que la posición de cabo no ameritaba ser llamado así. Sin embargo, los hombres que lo seguían se referían a él de esta manera, ya que sentían un profundo respeto hacia su persona. Orlando había ganado el honor de ser nombrado uno de los nueve colores del Reino Santo por el Rey Santo anterior. Pero la razón por la cual permaneció en un puesto tan humilde, se debía a su personalidad aguerrida y de no querer recibir órdenes de nadie. Orlando desvió la mirada y, al identificar al hombre que se acercaba, lentamente esbozó una sonrisa como la de un depredador a punto de atacar. A diferencia de él, era un hombre esbelto y de ojos afilados. Orlando y sus hombres mostraron cierto respeto al saludarlo, algo que no era común en ellos con cualquier persona. Orlando le mostraba respeto a medias, ya que una vez fue derrotado por él y desea fervientemente volver a enfrentarse y vencerlo en su propio territorio. El hombre, el sargento de pelotón, Pavel Baraja, era conocido como el vigilante nocturno y poseía uno de los nueve colores. Además, era arquero y de gran renombre. Es sabido que los semi-humanos poseen visión nocturna, algo de lo que carecen los humanos. Y es por eso que, excluyendo métodos mágicos, entrenaron sus ojos para adaptarlos lo mejor posible a la oscuridad de la noche. Y tanto Pavel como su hija poseían una vista muy aguda. Tras recordar a su hija, comenzó a hablar sobre ella sin parar como siempre lo hacía. Ella quería ser un paladín al igual que su madre, aunque no tenía habilidad con la espada. De todos modos, era muy hábil con el arco, al igual que su padre. Orlando había escuchado todo este relato innumerables veces y estaba harto de ello. Por lo tanto, cuando Pavel le preguntaba si lo estaba escuchando, no podía hacer otra cosa más que afirmar y elogiar a la chica, ya que él comenzaría desde cero con su relato y se vería sumido nuevamente en ese infierno. Lo único que podía hacer cambiar de conversación a Pavel era el trabajo. Orlando se preguntaba si su salud no se vería afectada por el trabajo nocturno. No era la primera vez que él le preguntaba esto, y se debía a que no quería que el hombre que alguna vez lo derrotó se termina retirando por algo semejante. Simplemente quería derrotarlo en su mejor momento y estado físico. Por supuesto, una vez que él obtenga su revancha y salga triunfante, esas cosas insignificantes ya no tendrían más importancia. Instantes más tarde, luego de que Pavel pida su reporte a Orlando y que éste comenzara a dar rodeos, Pavel se da cuenta de que él quería decirle algo y le pide que vaya al grano de una vez. Orlando desea irse para hacer una peregrinación de guerrero y pide su permiso para poder cumplirlo. Orlando era un suboficial y, por ende, si había terminado su periodo de conscripción, nadie podía detenerlo. El Reino Santo practicaba el servicio militar obligatorio, por lo tanto, las personas que elegían ser soldados de carrera eran a veces llamados suboficiales para diferenciarlos de los que habían sido reclutados. Pavel y todos sus hombres eran suboficiales, mientras que Orlando tenía algunos suboficiales y reclutas bajo su mando. O sea que legalmente hablando, no podía detenerlo ya que la ley lo permitía, aunque sentirían mucho la pérdida de un hombre tan fuerte como él. Era probable que Orlando haya decidido marcharse en este momento debido a que hacía medio año que no recibían ataques de los semi-humanos, cuando en el pasado habían sido atacados una o dos veces al mes. A Orlando no le interesaban los semi-humanos, él quería pelear contra personas fuertes. Sin embargo, había un semi-humano que lograba hacer latir el corazón de Orlando, el gran rey Busser. Él era el rey de una cierta tribu semi-humana, un ser conocido como el Lord de la Destrucción. Ese apodo provenía del hecho de que era hábil en las artes marciales que destruían el armamento y a su estilo de lucha que giraban en torno a estas técnicas. Era un enemigo mortal del Reino Santo que había derrotado a muchos guerreros famosos y había peleado contra Orlando en el pasado. En aquel entonces, había destruido la espada larga de Orlando y todo su equipamiento. Luego, el gran rey se había retirado al ver los refuerzos enviados. Aunque Orlando había logrado sobrevivir y todos lo elogiaban por eso, él solo podía sentir esto como una gran derrota. Deseaba enfrentarse de nuevo al gran rey, pero no sin antes volverse más fuerte. Por otra parte, en el Reino Santo también había guerreros a quienes Orlando no podía derrotar ni tampoco podía retarlos. Se trataba de los nueve colores, eran las personas más reconocidas en la nación y retarlas seguramente causaría grandes problemas en el país. El vicecapitán de los marines, Enrique Belze, conocido como el Azul. La capitana de la Orden de los Paladines, Remedios Custodio, conocida como la blanca. Pavel Baraja, conocido como el negro. Ranzu Anrin, uno de los tritones que viven en el mar, conocido como el verde. Y además, aparte de los nueve colores, estaba la sacerdotisa más poderosa de la nación, Kellard Custodio. Justo cuando Orlando estaba comentándole a Pavel sobre sus planes para su viaje y de que quería ir al reino hechicero para hacerse más fuerte, sonó la campana. En un principio, pensaron que era el cambio de turno, pero la campana no dejaba de sonar, lo que significaba que había semi-humanos a la vista. Gracias a la aguda vista de Pavel, pudo confirmar que eran semi-humanos, más precisamente, hombre-serpiente. Pero luego de unos momentos, Pavel quedó perplejo al ver que había muchos miembros de otras especies. Había muchos tipos de especie de semi-humanos en la región de las colinas, pero no se llevaban bien entre ellos. Incluso, luchaban por territorio. Unir a todas estas razas requeriría de un poder evidente, y esto significaba que posiblemente podría haber un ser muy poderoso allí afuera que los unió para formar un ejército de invasión. Si el enemigo era un ejército, entonces, les tomaría un buen tiempo formar a sus tropas. Esto era particularmente cierto si es que contaban con numerosas razas entre sus filas. Sin embargo, lo mismo se aplicaba a los defensores. Ya que se trataba de un ejército, necesitarían tiempo para prepararse. Mientras más demorase el ataque enemigo, sería mayor el número de fuerzas que ellos podrían concentrar en esta fortaleza, y sería mayor el tiempo que tendrían para dar la orden de movilización. Adicionalmente, ya era muy de noche, y esto sería una ventaja para los semi-humanos. Aunque estaban organizados en tribus, no parecían marchar bajo la misma bandera. De otra forma, habrían asumido formaciones de batalla más cohesivas. Por lo tanto, aún no podían divisar al comandante enemigo. Momentos después, Pavel y Orlando se separaron y cada uno tomó su posición. Una brisna de preocupación atravesó el corazón de Pavel mientras veía que Orlando se marchaba. Pavel comenzó con su ritual habitual. Sacó un muñeco tallado en madera del bolsillo de su pecho y lo besó. Esta era una figura de él mismo que su hija había hecho cuando era niña. Él ansiaba que su hija, ahora ya mucho más mayor, hiciera una nueva figura de él, pero ella no mostraba ninguna señal de querer hacerla. Los largos periodos de servicio en los que estaba apostado en ese lugar hicieron que poco a poco, la relación con su hija se haga cada vez más distante y fría. Además, debido a la ambición de su hija por convertirse en paladín, hacía que casi nunca esté en casa cuando él volvía del servicio. En su interior, solamente deseaba poder tomarse unos meses de permiso para acampar en familia como solían hacerlo antes. En ese momento, hubo un ligero movimiento en las columnas enemigas. Un solo semi-humano avanzó lentamente hacia adelante. A pesar de los muchos semi-humanos a su alrededor, no tenía escoltas. No podían saber si se trataba de un simple mensajero o si era el comandante de las tropas enemigas. Su vestimenta era inusual para un semi-humano. Vestía un traje y una máscara extraña, y además, le salía una cola desde atrás de la cintura. El individuo se acercó a 50 metros desde donde él estaba, y fue advertido por una voz increíblemente potente de que no avanzara más, ya que estaría invadiendo territorio del Reino Santo. En contraste, la voz del semi-humano era gentil y agradable al oído, e incluso, a esa distancia, alcanzó los oídos de Pavel. Con esa gentil voz, anunció su nombre. Yaldavout. Todos allí sabían muy bien que se trataba del archidemonio que lideró un ejército de demonios en la capital real del Reino de Restais. Yaldavout se sentía honrado por ver que conocían su nombre, pero desdeñaba que lo nombraran como un archidemonio. Él prefería ser llamado, como Yaldavout, el emperador demonio. También dejó en claro que su único propósito allí, era convertir ese país en un infierno en vida, y transformarlo en uno en el que resuenen los llantos, maldiciones, y gritos de manera interminable. Sin embargo, los soldados del Reino Santo, no se vieron intimidados por esas palabras. Ellos, defenderían a su nación con una ferviente devoción, y luego de que el general dio un poderoso grito de guerra, Pavel dio la orden de disparar. Las flechas lanzadas tenían diferentes efectos mágicos al ser disparadas por arcos encantados. Siguieron una trayectoria recta, y cada una golpeó con una gran fuerza el cuerpo de Yaldavout. Sin embargo, las flechas que deberían haber atravesado su cuerpo, simplemente cayeron rendidas al suelo. La flecha que había lanzado Pavel, estaba imbuida con una magia sagrada, que era efectiva contra aquellos que poseían maldad en su corazón, pero no causó ningún efecto sobre el temible demonio. Justo cuando se preparaba para volver a disparar, vio una luz proveniente del cielo, y tuvo una visión de su pequeña hija y de su esposa. Se trataba de un meteoro que cayó y golpeó la pared provocando una gran explosión que hizo polvo la muralla. Demiur solo podía lanzar un pequeño número de hechizos, y únicamente tenía otro hechizo de décimo nivel a su disposición. Su verdadera fuerza yacía en sus habilidades. La escena ante sus ojos ya era lo suficientemente trágica como estaba, y no había señales de una contraofensiva. Él se dio la vuelta y regresó a su ejército. En ese momento, un hombre saltó la muralla y sacó sus espadas con ambas manos, lamentándose por la muerte de Pavel, a quien quería derrotar el mismo en persona, y corrió hacia Yaldavod con toda su fuerza. Sin embargo, antes de que siquiera pudiese hacer algo, el hombre, con una mirada de perplejidad en los ojos, se cortó su propia garganta luego de que el cruel demonio se lo ordenase. Demiur activó una de sus habilidades e invocó una gran cantidad de demonios que planeaba usar como peones de sacrificio. En ese momento, Demiur sonrió con el corazón lleno de anticipación y emoción, tras pensar en querer compartir todo esto con su amo, aquel ser supremo, con un intelecto inalcanzable, del que todavía tiene mucho que aprender. Las noticias sobre la coalición de los semi-humanos y su paso por la muralla ya habían comenzado a esparcirse a través del Reino Santo. La alianza semi-humana estaba compuesta de 18 especies, y su número se estimó en más de 100.000. Después de aprender esto, la gobernante del Reino Santo, la Reina Santa, emitió una orden de movilización general a toda la nación. Dado la geografía del Reino Santo, las fuerzas movilizadas se formarían naturalmente en dos ejércitos, el Ejército del Norte y el Ejército del Sur. En el Reino Santo, solo los hombres habían heredado el trono hasta ahora. Es por eso que Calcabezares nunca debió haber tomado la posición de Reina Santa. Sin embargo, debido a dos cualidades que tenía, la corona se había colocado finalmente en su cabeza. La primera fue su belleza. Su cara era tan hermosa como una flor recién florecida, llena de belleza y dignidad, y fue elogiada como el tesoro de roble. La otra cualidad era su excelencia como lanzadora de magia divina. Era un genio que podía utilizar hechizos de cuarto nivel a la tierna edad de 15 años, y había ascendido al trono con el firme respaldo del anterior Rey Santo y de los templos. En los diez años que siguieron, mientras que ciertas voces desaprobaban su excesiva amabilidad, no había cometido ningún error que pudiera considerarse crítico, y, por lo tanto, había gobernado hasta este día. Una mujer hermosa de pelo castaño acompañaba a la Reina Santa. Esta llevaba puesta la vestimenta tradicional plateada del gran capitán de los paladines. Pero lo más importante era la espada que llevaba en la cintura, cuyo nombre era conocido por todos en el Reino Santo. Fue reconocida como una de las cuatro espadas sagradas, la Hoja Sagrada Sarfalicia. Se decía que uno de los trece héroes, conocido como el Caballero Negro, llevaba cuatro espadas. La espada maligna Humilis, la espada maldita Quileneiram, la espada corrupta Crocdabal, y la espada de la muerte Sfeis. Esta era una de las cuatro espadas que existían como una contraparte a ellas. Por cierto, las otras tres espadas sagradas eran conocidas como la Espada de la Ley, la Espada de la Justicia, y la Espada de la Vida. El nombre de su portadora era Remedios Custodio. Era amiga cercana de Calca y la apoyaba en asuntos militares con su poder, y también era la capitana de los paladines más fuerte de la historia. Junto a ellas, también se encontraba la hermana menor de Remedios, Kellert Custodio. Ella era la gran sacerdotisa de los templos y la líder del sacerdocio. Era de conocimiento público que podía utilizar magia divina del cuarto nivel. Sin embargo, los que eran cercanos a ella sabían que podía lanzar hechizos del quinto nivel. A ambas se las conocía como las Hermanas Genio, y eran las mano derecha e izquierda de la Reina Santa. Muchos nobles sospechaban que Calca, a pesar de ser mujer, había sido elegida como Reina Santa, porque las hermanas Custodio actuaron en las sombras para lograrlo. Por eso, cuando había críticas, las recibían las tres juntas. Pero había cierto rumor que más dolores de cabeza le causaba a Calca. Y se trataba de que ellas tres, al ser solteras, sin siquiera tener amantes masculinos, tendrían una especie de relación amorosa. Sin embargo, la preocupación más grande de las tres en estos momentos era el inminente ataque de Yaldavout. Las hermanas tenían un reporte que informaba que los semi-humanos portaban buenos equipos. Por lo tanto, en caso de ganar la batalla, al menos podrían sacar algún provecho vendiendo ese equipamiento. No obstante, solo podrían venderlo a otros países. Y eso equivale a fortalecer sus armamentos. Sobre todo, no querían que esto llegue al reino hechicero. Aunque todo sacerdote repudiaba y odiaba a los no muertos, Calca pensaba que de todos modos no podían clasificar de malas personas al reino hechicero no sin antes conocerlos. Las miradas desconcertadas de las hermanas eran casi idénticas, y para cambiar rápidamente de tema, Calca quiso saber cómo sería el plan para tratar con Yaldavout. Aunque los semi-humanos estaban operando de maneras que el reino santo podía intuir, el problema mayor era Yaldavout. No podían basarse en suposiciones, ya que se trataba de un demonio, cuya raza se sabe que son muy inteligentes y hábiles en estrategias y trucos. Por lo tanto, podría tener un plan que no previeron. Normalmente, todo lo que tendrían que hacer es esperar a que lleguen refuerzos del sur, pero los informes decían que este poderoso demonio utilizó un misterioso poder para destruir la muralla de un solo golpe, lo cual era un comodín masivo muy poderoso del que no se podían fiar. El poder de Yaldavout les recordaba el poder de los dioses demonio, pero incluso ellos podrían no ser tan poderosos como él, y el único rayo de luz que podían ver era al recordar que el emperador demonio había sido repelido por un aventurero de rango adamantita del reino. Por lo tanto, también estaba dentro de sus posibilidades lograr tal hazaña. Sin embargo, siempre que recordaban el poder que utilizó para atacar la muralla, hacía que vuelvan a su estado de desconcierto. De todos modos, el hecho de que haya utilizado ese ataque en solo una ocasión, les hace llegar a la conclusión de que es un hechizo que puede utilizar solamente una vez o cada determinado tiempo, y si ese era el caso, debían aprovechar esa ventaja. Si reunían todas sus fuerzas, quizá Yaldavout podía ser derrotado. Justo cuando se encontraban debatiendo sobre este asunto, Calca imaginó escuchar el sonido de campanas. Remedios entró rápidamente en acción y abrió las ventanas. Era innegable, las campanas verdaderamente estaban sonando. Al mismo tiempo, el jefe del estado mayor llegó informando con un grito desesperado que Yaldavout, junto a otros demonios, habían aparecido en la ciudad y comenzaron su ataque. Los semi-humanos, por su parte, también hicieron su movimiento y están avanzando hacia el lugar. Esto iba en contra de todo lo que habían planeado, así que no había más remedio que enfrentarlos en ese lugar. Calca sintió un dolor en su corazón. Eso se debía a que esa orden estaba enviando a su gente a morir. Los soldados saldrían a pelear contra Yaldavout a pesar de no tener ninguna posibilidad de victoria. Estaban dando sus vidas por ella, por lo que tendría que convencerlos de que se trataba de una tarea gloriosa. Y ahora, más que nunca, ella tendría que desempeñar el papel de reina suprema, la reina santa, que era respetada por encima de todos los demás. Remedios, con su espada sagrada en manos, cortaba a los demonios con el poder sagrado imbuido en su hoja. En cuestión de segundos, no había rastro de que los demonios hubieran estado allí. Sin embargo, las señales de cómo los demonios habían devastado la ciudad permanecieron intactos. Había soldados por doquier con heridas letales. Ellos todavía no estaban muertos, pero esto no se debía a una supervivencia milagrosa, ni tampoco porque los soldados eran resistentes. Simplemente, se debía a que los demonios los dejaban en ese estado completamente a propósito. Remedios estaba acompañada no solo por los paladines de Elite, sino también por varios sacerdotes. Y tras ver esto, y ya que ella no dejaría morir a nadie, ordena que los sanen con magia. Luego se dirigieron hacia su destino, cerca de la plaza en donde esperarían a Yaldavout. Pero antes de eso, debían esperar a la llegada de Calca y los demás. Y mientras tanto, izaron una bandera para informar a los subordinados que los paladines de Elite habían llegado. Había cuatro unidades de ataque en total, y se habían separado para no ser derrotados de una sola vez en caso de que Yaldavout use su habilidad de ataque de área. Entre ellos, había dos lugartenientes de confianza de la Orden de los Paladines. Uno de ellos era un espadachín promedio, pero que se destacaba en otras áreas. Se llamaba Gustav Montagnès, siendo el vicecapitán de los paladines. Y la otra persona, era Isandro Sánchez, quien poseía uno de los nueve colores y era llamado el rosa. Justo en ese momento, en el que se encontraban ansiosos esperando, la última bandera se hizo. Instantáneamente, Remedios y los demás corrieron hacia la plaza en donde se encontraba Yaldavout. Al llegar, pudo reconocer inmediatamente al demonio por la descripción de los soldados que lograron huir. A simple vista, parecía ser un simple humano. Claro, salvo por la cola que salía de la altura de su cintura. Luego de preguntarle si se trataba de Yaldavout, y sin darle tiempo a responder, ella no vaciló y rápidamente intenta atacarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, el demonio, sin esfuerzo alguno, esquivó los dos ataques que le lanzó. Simplemente con esto, sus instintos le dijeron que era más fuerte de lo que creía y ordenó que todos retrocedan. En ese momento, Kellard y Calca llegaron al campo de batalla, quienes fueron advertidas por Remedios. Yaldavout le dio la espalda a Remedios para mirar a Calca. Era la situación ideal para atacarlo, pero se quedó congelada. Luego de que el demonio y Calca crucen algunas palabras y que quede claro que él solamente quiere pisotear esta nación, para que sufran y agonicen. Calca ordena que los ángeles ocultos entre los sacerdotes avanzaran. En total, eran cinco, invocados a través de hechizos de tercer nivel. Al mismo tiempo, un grupo de aventureros que estaba utilizando magia de invisibilidad, aparecieron detrás de él, pero sin mucho que poder hacer, rápidamente. Yaldavout extendió un par de alas y atravesó a los guerreros con facilidad. Con mucha frustración e ira, Remedios activó sus artes marciales y atacó al demonio, aunque sin mucho éxito. Kellard y Calca también hicieron su intento, pero el resultado fue el mismo. Sus ataques simplemente no le causaban daño alguno. En ese momento, los ángeles llegaron a él como una cascada feroz. En medio de los contraataques de Yaldavout, Remedios vio un defecto fatal en la defensa del demonio y activó una habilidad especial y sus artes marciales para golpearlo con todo su poder. Había elegido conservar el mayor poder de su espada sagrada, porque sus instintos le decían que ahora no era el momento para ese poderoso movimiento, que solamente podía ser utilizado una vez al día. Tras recibir el ataque, Yaldavout voló hacia atrás como si estuviera siendo lanzado hasta el horizonte, hasta que se estrelló contra una tienda al otro lado de la plaza. Sin embargo, Remedios notó que esto no se debía a la fuerza de su ataque. El demonio había volado de esa manera a voluntad propia. Tras las órdenes de Remedios, los sacerdotes lanzaron hechizos de ataque al lugar en donde estaba Yaldavout e hicieron que el sitio colapsara. Con esto hecho, Remedios decide usar fuego, verter aceite y encenderlo en la tienda colapsada. Esperaba que Calca y Kellard lo santifiquen para así convertirlo en fuego sagrado. La mayoría de los demonios eran resistentes al fuego, pero el fuego sagrado era elemento sagrado, y la resistencia al fuego era solo la mitad de eficaz contra ella. Para ello, Calca decide utilizar la versión simplificada para ganar tiempo. La simplificación del ritual del fuego sagrado colocaría una gran presión en el cuerpo del usuario. Era arriesgado, pero no podían regalarle más tiempo valioso a Yaldavout. De repente, la voz del demonio salió del montón de escombros y luego emergió. Esta vez, decidido a ponerse serio de una vez por todas, y algo enorme se levantó lentamente de entre los escombros. Yaldavout se veía completamente diferente a su anterior forma. De hecho, esa era su verdadera apariencia. Agitó sus ardientes alas y las llamas ardieron al final de su larga cola. Sus brazos musculosos y aterradores también ardían, y su rostro perverso tenía una expresión de ira. Los sus ataques eran meras cosquillas. Y luego, con un solo golpe, los ángeles se desintegraron. Su velocidad era extraordinaria. Ni siquiera remedios podía seguir sus movimientos. Y sumida en la desesperación, ella le lanza un ataque con todas sus fuerzas. Sin embargo, él no la bloqueó ni tampoco la esquivó, ya que simplemente la veía como a un gusano. Tratar contigo y con las manos vacías es un poco problemático. No, hay una excelente arma aquí. Tras decir estas palabras, Yaldavout comenzó a avanzar recibiendo todos los ataques como si fuesen caricias. Él se dirigía hacia donde estaban Calca y Kellard, y al darse cuenta, comenzaron a huir de él. Teletransportación mayor. Al decir eso, de repente, Yaldavout desapareció. Remedios entró en pánico y miró a su alrededor, y luego, un gemido lamentable llegó a sus oídos. Provenía de la dirección en que habían corrido Calca y Kellard. Remedios comenzó a correr hacia ellas, pero su cuerpo era demasiado lento y se encontraba muy lejos. Calca era el pináculo del reino santo. Si moría, entonces el país caería con ella. Todo lo que necesitaba hacer era sobrevivir. Había muchos sacerdotes allí. Había una manera, siempre y cuando no muriera. Mientras Remedios se dijo eso a sí misma mientras corría, vio que Yaldavout se había apoderado del cuerpo de Calca. ¿Acaso Yaldavout iba a hacer algún tipo de demanda después de tomarla de rehén? Ella no lo sabía. Sin embargo, Remedios se encontró dudando de las palabras que Yaldavout dijo a continuación. Oh, un excelente arma. Levantó el brazo, elevando a Calca su línea de visión. Calca se lamentó en una agonía sin palabras. Incapaz de soportar la fuerza de Yaldavout y el peso de su propio cuerpo, las articulaciones de sus rodillas ahora se doblaban en una dirección que nunca debían hacerlo. Fue entonces cuando Remedios comprendió el significado de las palabras de Yaldavout. Quería usar a la reina santa, Calcabezares, como un arma. Una sonrisa perversa apareció en aquel rostro furioso y Yaldavout se acercó a ella. Remedios pudo ver que su hermana aún seguía con vida, pero no podía avanzar hacia ella. Tras consultarla y Sandro qué debían hacer, éste ordena la retirada. Al escuchar esto, Yaldavout extendió la mano que no sostenía a Calca y descargó un hechizo de ataque de tercer nivel. Una bola de fuego que voló y estalló, inmolando a los paladines dentro de su área de efecto. Calca se retorció y luchó, pero no pudo escapar de Yaldavout. El cuerpo del demonio se flexionó ligeramente mientras levantaba el brazo que sostenía a Calca. La reina santa no pudo protegerse a tiempo y su rostro desprotegido se estrelló violentamente contra el suelo. Después de eso, Yaldavout lentamente alzó el brazo de nuevo y Calca colgó lánguidamente de su mano, habiendo perdido la voluntad de resistirse. Un paladín intentó lanzarle un ataque, pero éste salió volando luego de que Yaldavout usara su arma contra él. La belleza de la reina santa, considerada como un tesoro nacional, había desaparecido. Su rostro estaba lleno de sangre, su nariz aplastada y sus dientes delanteros habían caído y soltaba ligeros gemidos con los ojos volteados. Ante la confusión y la incertidumbre de los demás, Yaldavout decide que era la hora de acabar con esto. Miró lentamente hacia el cielo y anunció que su ejército llegaría pronto a la ciudad para dar paso a una tormenta de matanza y carnicería. Levantó su mano vacía y señaló al cielo. Nadie sabía qué era lo que estaba por hacer y quedaron inmóviles. Y de la nada, una estrella cayó. Una solitaria chica caminaba por las calles de Restais. No era particularmente linda, pero sí atraía miradas, aunque en un sentido negativo. Sus ojos negros se inclinaban hacia arriba, dando la impresión de que ella estaba constantemente mirando a los demás. Esa chica, Neya Baraja, miró al cielo, suspiró cansadamente, y luego reunió los agudos sentidos que había heredado de sus padres y caminó hacia la calle que conducía a una posada. La razón por la que tenía que ser tan cautelosa incluso en una ciudad, era porque sentía una poderosa sensación de exclusión desde que había entrado en esta ciudad. Naturalmente, no era más que su imaginación. La gente del reino tenía rostros lúgubres y el andar pesado. Quizás se debía a que perdieron la guerra recientemente, pero en comparación con la gente del reino santo, parecían estar saltando de alegría. Neya llevaba consigo una espada adornada con la cresta de la orden de los paladines del reino santo, que servía como prueba de su identidad. Por lo general, la espada de un paladín se mejoraba con encantamientos menores, pero la de ella no. Eso se debía a que era una espada de entrenamiento, y solo después de ser oficialmente reconocida como paladín, su fiel espada estaría imbuida de magia. La sensación del frío de su amada hoja calmó a Neya y suspiró en silencio. Luego, abrió la capa y aceleró el paso. Finalmente, llegó a la posada en la que residía su grupo de embajadores. Era una posada de lujo, de las cinco mejores del reino, y que por supuesto, de un precio muy elevado. La capitana de la orden se había negado a hospedarse en un lugar como este, debido a que contaban con poco dinero por la situación que atravesaba su nación. Sin embargo, fue convencida de hacerlo, ya que no podían hospedarse en una posada común y corriente, y dar la impresión de que su país estaba debilitado. El objetivo de la visita del grupo de embajadores al reino, no era otro que asegurar ayuda para el reino santo. Por lo tanto, Neya y los otros miembros de la delegación, estaban tratando de arreglar citas con los altos cargos del reino. Neya había sido seleccionada para este grupo de embajadores, solo por sus sentidos agudos, lo que garantizaría su seguridad en el camino. Por lo tanto, no esperaban que ella contribuyera de otras maneras. Su capitana era una persona muy malhumorada que no parecía que pudiera controlar sus emociones. Sin embargo, en el pasado no era así. Desde que perdieron a la reina santa, su comportamiento cambió por completo. Momentos después, Neya subió las escaleras y llegó a la habitación en donde se encontraban sus superiores. Había una larga mesa en el centro, donde estaba sentada la capitana Remedios Custodio y el vicecapitán, Gustav Montanés, y los 17 miembros de su delegación. Luego de informar que no logró obtener una reunión con el noble que se le asignó, Gustav le agradeció por intentarlo y le ordenó que se retirara a su habitación. Aunque ella quería marcharse enseguida, Remedios la detuvo en seco. Según la capitana, Neya no hizo lo suficiente para conseguir esa reunión, ya que mientras ellos están allí, muchos de sus pueblos están sufriendo un verdadero infierno y debían hacer lo imposible para conseguir ayuda del reino cuanto antes. La mayoría de las principales ciudades del norte estaban ahora bajo el control de las hordas de semi-humanos de Yaldavout que han capturado a muchos prisioneros encarcelados en campamentos hechos de aldeas y ciudades. Los que lograron acercarse lo suficiente informaron que a toda hora se oyen gemidos y gritos de agonía. Por este motivo, Remedios no paraba de recriminar a Neya, pero finalmente fue interrumpida por Gustav, ya que debían prepararse para recibir a las aventureras de Blue Rose. Por lo tanto, fue salvada de este momento incómodo y le dieron permiso para retirarse. Sin embargo, justo cuando se estaba retirando a Aliviada, Gustav, quien ahora pasó a convertirse en enemigo, propone que en ella presencie la reunión debido a sus agudos sentidos, los cuales podrían percibir cosas que los demás no. Dicho esto, se le ordena que observe todo desde un rincón y en caso de notar algo, debía informarlo. Por el momento, podía retirarse a su habitación y comenzar con los preparativos. Al salir de la habitación, Gustav se disculpa con Neya por el comportamiento de la capitana. Su mal humor se debía a la pérdida de su hermana y de la reina santa. Claro, todos habían perdido a alguien y no era motivo para dar maltratos por doquier, aunque la actitud de la capitana era solamente dirigida hacia Neya. Seguramente, se debía a que ella no había participado de la batalla. Esto era demasiado para Neya. Ella simplemente no había estado en la ciudad por una cuestión de suerte. La mitad de sus compañeros fueron víctimas de los semi-humanos. Neya sentía una ira inmensa tras escuchar estas palabras, pero no podía ser otra cosa más que reprimir sus sentimientos y aguantar sus maltratos, siempre y cuando sea por el bien de su nación. Poco después, Blue Rose llegó a la posada. Aunque no eran exactamente celebridades, su reputación aún relucía brillantemente en el reino santo y hacía que el corazón de Neya vibrara. En medio de la presentación de ambas partes y de los elogios compartidos entre Remedios y Lakius, líder de Blue Rose, ambas se veían interesadas en echarle un vistazo a sus respectivas espadas luego de la reunión. Pero ahora era tiempo de ir al grano y discutir los detalles de la solicitud del reino santo. Justo antes de comenzar, las gemelas Tía y Tina señalaron a Neya preguntando de quién se trataba, ya que, por su físico, dedujeron que no era una guerrera tal como lo es Gagaran, la mujer guerrera que tenía el cuerpo como la silueta de un ladrillo. Mientras las gemelas debatían con Gagaran sobre físicos y apariencias, Neya fue presentada y que su mayor virtud eran sus agudos sentidos. Acto seguido, Evil Eye decide que se vaya al grano de una vez y discutir el asunto que los reunió. Blue Rose ya conocía el problema por el que estaban atravesando debido al intercambio de información de los aventureros y por petición del grupo, pidieron el pago antes de comenzar. Una vez recibido, les dieron todos los detalles que conocían sobre Yaldavout. Para entender un poco a qué se estaban enfrentando, también hacía falta saber el nivel de dificultad de este poderoso demonio, que, según Evil Eye, rondaba los 200. Una dificultad de esa magnitud nunca se había presentado en el mundo humano, incluso los dragones ancianos serían alrededor de 100. Además, lograron comprobar que es más poderoso que los legendarios dioses demonio que fueron derrotados por los 13 héroes. Así de trágica y aterradora era su aparición en este mundo. Lo que resultaba increíble para ellos, aparte del abrumador poder de Yaldavout, era que Momon lo haya repelido. Por lo tanto, él debía ser aún más poderoso. Según la información que compartieron, Yaldavout tenía varios poderosos subordinados demoníacos. Entre ellos, el demonio que gobernaba la ciudad portuaria de Rimun. Y luego, había un demonio de escamas que comandaba el ejército de semi-humanos. Este mismo demonio había aparecido en el reino, y ya que Lakius había luchado antes contra este demonio, lo describió en detalle. Su relato concluyó con Brain Anglaus matando a ese demonio. El simple hecho de que ese demonio estuviera en el reino santo, luego de haber sido derrotado, solamente les hacía pensar que Yaldavout podía invocar indefinidamente al mismo ser, o que quizá, eran seres de la misma especie. Sea cual sea el caso, era igual de aterrador. En ese momento, Neia interrumpe la charla, preguntando si se conocía el origen de Yaldavout, o si era un demonio antiguo. Sin embargo, a pesar de que Blue Rose hizo una exhaustiva investigación, no pudieron encontrar nada referente a él, ni siquiera por su apariencia. Pero ahora, gracias a la descripción de remedios, estaban enterados de su verdadera forma, y era una información valiosa para investigar en base a ella. Era todo un misterio el hecho de que Yaldavout no haya usado su verdadera forma en el reino. Quizá, se debía a que su verdadero objetivo siempre fue el reino santo, y prefirió no brindar tan valiosa información, dando una falsa impresión en su primera aparición. Luego de unos momentos, Remedios decide dejar en claro el verdadero propósito de esta reunión, el cual era solicitar la ayuda de Blue Rose en la batalla que se estaba llevando a cabo en el reino santo del norte, pero se negaron rotundamente. Ellas estaban reuniendo inteligencia para no morir en un eventual nuevo encuentro con Yaldavout, y hacer eso sería ir en contra de sus propósitos. Como último intento, Gustav vuelve a explicarles la terrorífica situación por la que están pasando, y de cómo el sur estaba aguantando el asedio del ejército de semi-humanos. Además, permitir que Yaldavout obtenga la victoria, significaba que su poder se incrementaría y posiblemente volviera a intentar conquistar el reino. Por lo tanto, Gustav ofrece pagarles lo que sea, pero que por favor, luchen a su lado para salvar al reino santo. Mientras Gustav inclinaba la cabeza hacia ellos, Neia y los otros paladines hicieron lo mismo y todos pidieron por favor. La respuesta fue exactamente la misma. Tras esta negativa, la única opción que tiene el reino santo es acudir a la única persona que fue capaz de vencer a Yaldavout, Momon, quien ahora es subordinado del rey hechicero. Sin embargo, seguramente en primer lugar debían convencer al rey hechicero de que ayude. Por supuesto, esto le molestaba mucho a Remedios. El hecho de que el reino santo deba pedirle ayuda a una nación gobernada por un no muerto era repulsivo, pero no tenían otra alternativa. Una vez finalizada la reunión, la delegación diplomática del reino santo partió hacia el reino hechicero, ya que nadie en el reino estaba dispuesto a ayudarlos. Una vez que pasaron el pueblo final del reino, estaban en la frontera entre el reino y el reino hechicero. En estos espacios amplios, los sentidos de Neia se agudizaron y lograron avanzar sin problemas gracias a ella. Pronto, se encontraron con los caminos pavimentados, lo que indicaba que se encontraban dentro del territorio del reino hechicero. Sin embargo, no podían divisar ninguna tropa ni tampoco fortalezas. A lo lejos, Neia pudo ver un bosque y, justo después, algo que parecía ser una especie de niebla. En las cercanías, no había lagos, por lo que Neia dedujo que se trataba de algo anormal. Si avanzaban lentamente, deberían ser capaces de lidiar con lo que surgiera. Sin embargo, esta niebla les hizo dudar sobre si debían moverse a través de ella, aunque viajasen lentamente. Gracias a su padre, Neia conocía de la existencia de algunos monstruos que utilizaban densas nieblas para ocultarse y así acechar a sus presas. Es por eso que, al informarlo, Remedios ordena que todos desenfunden sus espadas y estén atentos a cualquier cambio. Momentos después de que fueron engullidos por la densa niebla, Neia vislumbró el contorno turbio de algo enorme. La niebla había sido separada por las corrientes del viento, y por un momento, solo por un momento, Neia vio claramente la forma de la sombra. Era un barco que estaba flotando a pesar de que no estaban en el mar. Obviamente, Neia dudó de sus propios ojos y tampoco fue capaz de informar exactamente qué fue lo que vio, y para que no la tomen por loca, decidió decir que vio la forma de un edificio. Justo cuando todos se enfocaron en la dirección en donde ella vio la sombra, vieron que algo se movía, hasta que al final, la sombra se acercó lo suficiente como para que todos vean que se trataba de un barco que se movía como si estuviese navegando en alta mar con sus largas filas de remos. En palabras de Gustav, se trataba de un barco fantasma que era dirigido por no muertos. Remedios no duda en prepararse para atacarlos, sin embargo, no sabían si este barco pertenecía al reino hechicero. Pronto, el barco se reveló en su totalidad. Era inmenso y, efectivamente, llevaba una bandera con la insignia del reino hechicero. Una vez que el barco lo sobrepasó, la densa niebla comenzó a disiparse y retomaron su camino. El rey hechicero tenía el poder para gobernar a seres semejantes y esto hacía que Neia se preguntara qué clase de persona será, aunque claro, no podrá saberlo. Siendo una simple escudera, ella no lograría conocerlo. Una vez avanzaron, Neia podía ver la parte más externa de Errantel, la capital del reino hechicero, tres muros y la puerta imponente puesta en ellos. Sin embargo, no fue eso lo que llamó la atención de Neia, sino las dos gigantescas estatuas que flanqueaban la puerta. Representaban a un no muerto que tenía un báculo con serpientes entrelazadas. Esas estatuas probablemente fueron hechas a la imagen del rey hechicero Ainz o Algon. A pesar de la distancia, Neia podía ver los excelentes detalles de las estatuas y, seguramente, por más que ella quisiera, no encontraría defectos en ellas. A su vez, también lograron distinguir unas criaturas de forma humana que estaban trabajando cerca de las estatuas. A simple vista, parecían ser gigantes, pero no eran como los de las colinas que ellos conocían. Nadie podía discernir con exactitud qué tipo de criaturas eran, mucho menos una escudera como Neia. Al llegar a las imponentes puertas, enviaron a un paladín para anunciar la llegada del reino santo, y una vez dicho, fueron invitados a ingresar sin problemas. Ahora que estaban cerca, echaron un vistazo a la apariencia de los gigantes, y su piel era de color azulado blanco, mientras que sus cabellos y bigotes eran blancos. Por lo tanto, dedujeron que se trataban de gigantes de escarcha. Era increíble que el reino hechicero los esté utilizando como mano de obra. Al llegar a la entrada, los gigantes cesaron su actividad para que pudieran entrar a salvo. Luego, fueron conducidos por soldados humanos que parecían guardias de calle, y el grupo pasó a través de las puertas bajo la luz de linternas mágicas, y fueron recibidos por un soldado del reino hechicero. Antes de ingresar a la ciudad, tal y como todos los visitantes, deben asistir a un taller para minimizar las perturbaciones. También se les pidió que dejen sus armas. Sin embargo, Remedios no podía hacer tal cosa, ya que su espada sagrada era un tesoro nacional del reino santo, y no podía dejarla en manos de nadie más. Después de eso, el soldado asintió sin problemas, dejando que todos portaran sus armas, siempre y cuando, por su propio bien y el de sus compañeros, prometan no usarlas nunca, una vez dentro de la ciudad. Luego, la puerta se abrió lentamente, y lo que de repente apareció ante sus ojos, fue un ser de armadura de color negro, cubierta de púas. Los cuernos demoníacos sobresalían de su casco, y su casco abierto revelaba un rostro humano podrido. Si en ese instante alguien desenvainaba su arma, sería atacado instantáneamente por el ser no muerto. El soldado que les había advertido, ya había vivido esa experiencia con otros visitantes, y no quería que se repita. Ninguno de ellos era capaz de comprender el poder del rey hechicero, el cual era capaz de controlar a estos seres no muertos a lo largo y ancho de su nación. Tras esto, ingresaron temerosamente a la habitación, en donde se les pidió que esperaran. Luego de unos momentos, una criatura ingresó a la habitación. Se trataba de un naga, cuyo cuerpo, en la parte superior, era de un ser humano, y la inferior, de una serpiente. Sin embargo, nadie se vio terriblemente asustado por su presencia, y fue en ese entonces que comprendieron que lo que vieron anteriormente, sirvió para disminuir el impacto de ver a estos seres desde el primer momento. El semi-humano en cuestión se presentó formalmente revelando su nombre, Rirarius Espenia Ai Indarun. Él les dio unos breves consejos e instrucciones a los humanos para su propia seguridad, y luego de eso, fueron bienvenidos a ingresar a la ciudad. Pero antes, les recomendó tener especial cuidado con los carruajes que son tirados por no muertos, y que además, de cuando en cuando, verán dragones sobrevolando la ciudad. Pero claro, no debían preocuparse, ya que estaban bajo el control del rey hechicero. Ya dentro de la ciudad, caminaron por las calles de Errantel. El destino del grupo era la posada pabellón dorado brillante. Al iniciar su recorrido, Neia miró a la multitud de personas por las calles. Las palabras del Naga le habían dado la impresión de que esta nación estaba llena de semi-humanos y no muertos. Sin embargo, la realidad era diferente. La mayoría de los peatones eran humanos. Los únicos muertos vivientes que ella vio eran grupos del mismo no muerto que había visto cerca de las puertas de la ciudad, así como muertos vivientes en forma de caballo con cuerpos de huesos y niebla que tiraban de carros. No había otros tipos aparte de ellos. Por otra parte, había todo tipo de semi-humanos como goblins, seres con rostros de conejos en uniforme y ranas diminutas bípedas. No había miradas de miedo en los rostros de los ciudadanos que caminaban por las calles. Neia no estaba segura de que esto fuera porque se habían resignado, si se habían acostumbrado a ello o habían decidido que no había necesidad de preocuparse por vivir con los no muertos. Sin embargo, no había señales de caos en las calles. A veces, incluso, podía oír el ruido de los niños riéndose. De repente, Remedios detuvo su caballo y se dirigió hacia un grupo de enanos que estaban trabajando al lado del camino para saber la ubicación exacta de la posada donde se dirigían. Por supuesto que esta conversación tenía otro propósito, el cual era averiguar más sobre el tipo de vida que llevaban en esta ciudad. Gracias a esto, pudieron saber que todos los semi-humanos conviven en armonía junto con los humanos y que, además, ellos viven en un distrito especial para semi-humanos en donde todos viven cómodamente. Ese sitio, anteriormente, era el hogar de los más pobres. En ese lugar, por ejemplo, harían casas adecuadas para ellos, los enanos. Y era por eso que estaban allí, para encargarse de todo tipo de construcciones. En cuanto a los pobres, fueron enviados a aldeas despobladas, dándoles la posibilidad de tener sus propios campos, en donde los no muertos sirven de mano de obra para la agricultura y todo tipo de tareas pesadas. Y era por eso que los precios de los alimentos en este país eran muy baratos. Por donde se lo viera, era una nación próspera, en donde todos convivían en armonía. Luego de despedirse de los enanos, finalmente llegaron a su destino, reservaron las habitaciones y rápidamente organizaron una reunión para planear una audiencia con el rey hechicero. Un par de paladines iría a los templos de los cuatro dioses, mientras que dos grupos más, de dos personas cada uno, recolectarían información en la ciudad. Remedios y los demás se quedarían atrás para cuidar de cualquier cosa que pudiera suceder. La audiencia con el rey hechicero llegó antes de lo esperado. Neia no pudo evitar sorprenderse. Eso se debía a que iba a tener lugar el día después de que Gustav hubiera ido a presentar su caso. Al día siguiente, al llegar a la residencia del rey hechicero, todos se sorprendieron ya que era bastante austera y no mostraba los caprichos de quien tenía poder. Parecía un edificio construido para propósitos prácticos. Era demasiado triste comparado con los palacios reales del reino o del reino santo. Al ingresar y pasar por las puertas del palacio, había dos filas de criaturas no muertas con lanzas cruzadas. De un lado, tenían banderas del reino hechicero y del otro, del reino santo. Caminaron entre ellos y al final del camino, Neia vio una belleza de clase mundial. Una mujer increíblemente hermosa que podía ser confundida con un ángel de no ser por el par de alas negras que brotaban de su cintura. Tras una cálida bienvenida de parte de Albedo, ella los guió hacia la sala de audiencias para encontrarse con Ainz. La sala del trono tampoco era tan suntuosa, sin embargo, el trono mismo brillaba deslumbrantemente y una bandera de una calidad impresionante estaba justo detrás. Mientras Neia observaba todos estos detalles, el rey hechicero fue invitado a ingresar a la sala y los paladines se inclinaron ante los no muertos. Después de unos momentos, levantaron sus cabezas y por primera vez conocieron el aspecto del rey hechicero Ainz o Algon, quien llevaba vestimentas de un valor inconmensurable. Sin embargo, lo que era realmente sorprendente era el halo de radiación color obsidiana detrás de él. Neia estaba absolutamente sorprendida, ya que lucía como todo un ser supremo. Finalmente, volvió a tierra cuando el rey hechicero pidió que expliquen el motivo de su visita sin dar rodeos para no perder el tiempo debido a la situación por la que está pasando el reino santo. Remedios fue quien se encargó de explicar todo lo concerniente al estado de su nación y que el objetivo de su visita era pedir prestado los servicios del aventurero Momon para derrotar a Yaldavout. Sin embargo, Ainz rápidamente denegó su petición. No podía simplemente ceder los servicios de un subordinado tan importante para su nación, el hombre en el que todos sus ciudadanos confiaban y que era responsable de que se sientan seguros al lado de los no muertos. En respuesta a esto, Remedios propone que los paladines se queden en el reino hechicero durante la ausencia de Momon, ya que era sabido que los paladines son enemigos de los no muertos y si ellos afirmaban que eran de confianza, todos lo creerían. Era una propuesta a considerar, sin embargo, Ainz respondió de manera impecable dejando en claro que eso no funcionaría, ya que un extranjero recién llegado no tendría el mismo peso que un aventurero rango adamantita que ya es renombrado a lo largo de toda la ciudad. El rey hechicero rió perversamente por dentro ante la perturbación de Remedios. Ainz decide desviar un poco el tema y le consulta a Remedios si Yaldavout utilizó sirvientas en el Reino Santo, pero ese no fue el caso. Solamente escucharon hablar de ellas gracias a Blue Rose. Este hecho llamó la atención de Ainz, ya que esas sirvientas eran unos peones muy valiosos, o quizá las está guardando como carta del triunfo. Ainz es directo una vez más para saber qué tipo de remuneración le ofrece el Reino Santo a cambio de la ayuda de su nación. Le ofrecemos la amistad, confianza y respeto de nuestro país, fue la respuesta de Remedios. Y aunque Tajmi habría aceptado simplemente con esa declaración, Ainz no podía hacerlo y requería que sea un pago palpable. Sin embargo, el Reino Santo no tenía los recursos para pagar semejante favor. En ese momento, Gustav deja en claro que, teniendo en cuenta que Yaldavout se ha revelado en este mundo, es el momento ideal para matarlo antes de que se oculte. Teniendo este punto de vista, Ainz comprende aún más la situación y decida acceder a su petición. Pero debían ser un poco más pacientes, ya que no podía acceder a Momon de un momento a otro. Por lo tanto, Albedo, al hacer algunos cálculos, deduce que estará disponible en cinco años, o a lo sumo, en tres. No podían desligarse tan simplemente de Momon, ya que traería graves consecuencias a su nación. Era demasiado tiempo, incluso antes de eso, el Reino Santo se verá sumido bajo el control absoluto de Yaldavout. En ese momento, cuando nadie lo esperaba, Neia se presenta y decide dirigirse al Rey Hechicero y pedirle respetuosamente que reduzca ese tiempo y envía a Momon lo antes posible, aún sabiendo que el Reino Hechicero podría haberse afectado. Ella solamente quería salvar a su nación. Luego de pensarlo, Ainz ordena a Albedo que reduzca el tiempo un año más, y de ese modo, aunque eran dos años por delante, deberían aguantar con sus ejércitos hasta entonces. Tras una cadena interminable de agradecimientos por su inmensa generosidad, el Rey Hechicero se retiró de la sala. Neia se había preparado para ser reprendida por remedios, y desde luego, después de que volvieron a la posada, ocurrió. Y cuando la situación se empezó a tornar más violenta, Gustav intervino, ya que a pesar de que fue una jugada peligrosa, gracias a ella, obtuvieron más tiempo valioso para su nación. Neia se disculpó desde el fondo de su corazón, mientras inclinaba la cabeza, y asumió toda la responsabilidad. Mientras seguía recibiendo los reproches de su capitana, ella afirma que llegado al caso de que la situación se torne para mal, ella le ofrecerá su propia vida al Rey Hechicero como una disculpa. En un principio, Remedio se sorprendió con esto y abrió los ojos como platos, pero luego siguió reprochándola, mientras que Gustav asentía de forma vigorosa con la cabeza por la declaración de la escudera. Neia se sentía frustrada, ya que era difícil para ella, que había dado un paso adelante arriesgándolo todo para salvar a su país, estar recibiendo sermones de alguien que no había hecho nada. Pero claro, no podía decirlo, ya que sabía las consecuencias que le esperaban. Una vez más, Gustav interviene y pide a Neia que vaya a dar un paseo afuera, hasta que la capitana se calmara un poco. Una vez fuera, Neia no podía apartar su ira por los sermones que le dio remedios, y en ese entonces, una repentina voz de cerca hizo que ella se estremeciera. Era una voz imposible de olvidar. El sujeto en cuestión le pidió que se dirigiera a un callejón que estaba cerca. Una vez allí, ella se dio la vuelta para hablar con su majestad el Rey Hechicero, quien se reveló luego de disipar su hechizo de invisibilidad. El motivo de este acercamiento en solitario era simplemente para hablar en privado con remedios. Su idea era ingresar por la ventana de la habitación para que nadie más que ellos lo sepan. Neia dudó por unos instantes sobre esta petición, o hasta incluso si se trataba del mismísimo Rey Hechicero. Sin embargo, su porte lo delataba. No había dudas de que era el verdadero. Tras pensarlo, decidió aceptar e ir a abrir la ventana a ella misma en persona. Neia corrió con toda su fuerza, y de inmediato regresó a la posada. Al llegar a la habitación, se dio cuenta de que la única que había sido apartada de la reunión que estaban llevando a cabo era ella, pero decidió no darle importancia. Se dirigió a Remedios y le informó que el Rey Hechicero quería hablar con ella, e inmediatamente abrió la ventana sin su permiso. Justo cuando otra vez estaba siendo cuestionada, el Rey Hechicero se hace presente, asumiendo la responsabilidad de sus acciones, y se reveló lentamente desde donde estaba parado, y rápidamente pidió disculpas por la manera en que se presentó. Luego de eso, le hace su petición a Remedios para hablar, y por pedido de Ainz, Neia también presenciará la conversación. Aunque Neia no estaba muy dispuesta a participar, por alguna razón, quería saber por qué el Rey Hechicero había venido a visitarlos. El motivo de la visita de su majestad, se debía a que tenía una propuesta para hacer, en paralelo a lo acordado con los servicios de Momon, la cual era, bajo una condición, desplegar de manera inmediata a una entidad que se encuentra al mismo nivel de Momon. Las exclamaciones de sorpresa se hicieron sentir en la habitación, y también quisieron saber a qué tipo de condición se refería. Tras esto, el Rey Hechicero detalló de manera calmada la situación y movimientos del Reino Santo, como así también sus movimientos en el campo de batalla, y algunos sitios que seguramente estaban utilizando como base. Todos quedaron congelados, y entendieron que era imposible saber todo esto solamente con deducciones. Seguramente, todos estos detalles secretos le habían sido revelados por alguien, y las miradas recayeron en Neia. Sin embargo, ella no era responsable de esto. Fue todo por deducción propia, dejando en claro el gran intelecto y sabiduría que poseía. Era demasiado perfecto. Este poderoso impacto dejó una impresión indeleble en el corazón de Neia. Una vez dejado en claro la situación del Reino Santo, Ainz informa cuál es su petición. Lo único que deseaba era apoderarse de las sirvientas de Monio una vez que Yaldavout sea vencido, como así también los ítems mágicos de Yaldavout que no se puedan determinar como propiedad del Reino Santo, ya que ellos no tienen otra manera de pagarle este favor al Reino Hechicero. Era evidente que estos términos eran extraordinariamente favorables para el Reino Santo, y si no aprovechaban esta oportunidad, estarían perdidos. Remedios y Gustav, tras discutirlo en privado, aceptaron el trato con el Reino Hechicero, y pidieron saber de quién se trataba la persona que estaba a la par del mismísimo Momon. Y esa persona no era ni más ni menos que el propio Ainz. El silencio llenó la habitación una vez más. A pesar de ser el soberano de una nación, cuyo tiempo es de extrema importancia, no tendrá problema en ayudarlos, ya que una vez que conozca su base, a diferencia de Momon, puede volver a su reino con el hechizo de teletransportación. Aunque Gustav se negaba a que el rey de una nación vaya en persona a pelear, Remedios aceptó su ayuda casi al instante, ya que lo que ella pensó fue que en el mejor de los casos, o uno de los dos muere, o ambos se destruirán entre sí. Lo que sería una situación perfecta, ya que ella considera que son enemigos de la humanidad. Por lo tanto, también buscará la manera más adecuada de exprimir al máximo la ayuda del rey hechicero. Tras esto, Neia es asignada para servir en todo momento al rey hechicero. Por supuesto que dio un gran grito de sorpresa, sin embargo, era la única mujer del reino santo que se encontraba cerca y que podía brindarle esos servicios. Su tarea principal es satisfacerlo en todo momento y hacer que se sienta a gusto para que sea más fácil de manipular. Esto ya no era solo una petición imposible, era simplemente ridículo. No tenía confianza en que pudiera hacer tal cosa en absoluto. No obstante, no importaba lo que ella dijera, Remedios no cambiaría de opinión. Y Neia bajó la cabeza resignada, prometiendo dar su mejor esfuerzo. Y a pesar de que la desesperación llenaba su corazón, Neia se sorprendió de que en realidad se sintiera un poco entusiasmada. Después de todo, se trataba de su majestad, el rey hechicero. Y llegamos al final del resumen parte 1 del volumen 12. Esperamos que les haya gustado mucho y que la hayan pasado bien escuchándolo. La siguiente parte saldrá dentro de unas dos semanas aproximadamente. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video, la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Gracias nuevamente a mi amigo Astros por la ayuda y la confianza de siempre, y también gracias a Lobato por la corrección del guión. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah, y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.